500 balazos, armas automáticas, pecheras portadas, de cuernos las ráfagas, los santos calibres tomaban civiles también por igual, antibridajes, expansivas las balas, dos o tres mazucas y lanzagrandadas, obregón sonora de veras pensaba que andaba a ir a, vestidos de negro, encapuchados, muy bien entrenados, pero un soldado, mafia les haga a ellos mis mal, pueden callar. Muchachos de arranque, saben del peligro, ya están bien curtidos, se hicieron matiros, porque se atraviesa, topa la cabeza, si es que el bien va, y a los del gobierno, no quieren toparnos, si escuchan disparos, corren por otro lado, por lo que les paga, no piensan por nada, la vigarga, rujen motovol, que harán los comandos, la ciudad peinando, y levantando, gozo resuelto, patrón satisfecho, hay que festejar.